Fabiola Yáñez compartió algunas postales de Madrid donde se encontró con la reina Leticia Ortiz en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, en Madrid. La primera dama subió fotos en sus redes sociales y contó detalles de este encuentro donde impactó con su impecable look. Días atrás fui invitada por el director del Instituto Ferial de Madrid, IFEMA, Juana Rizabalaga, para participar de ARCO Madrid 2023, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes a nivel mundial, donde fui recibida en la inauguración oficial por el rey Felipe VI y la reina Leticia de España, para realizar juntos un recorrido especial por las galerías y exposiciones de arte argentino, de forma de visibilizar e internacionalizar con mayor fuerza a nuestros artistas y sus obras. Para este encuentro, Fabiola Yáñez eligió un traje de brocato color tierra con saco entallado cruzado y pantalón ancho de Cintia Martos, que acompañó con zapatos Ricky Sarkani. Leticia Ortiz, por su parte, eligió un outfit más primaveral y lució un vestido midi camisero en rosa del diseñador español, Moisés Nieto. Fabiola Yáñez, en la muestra de diseño argentino en Madrid. Fabiola Yáñez siguió su gira en Madrid y también encabezó una muestra de diseño argentino que se realizó en el marco de la Feria Arco Madrid 2023. La primera dama fue quien llevó adelante esta expo, llamada, la Noche de las Artes Visuales Argentinas, que tuvo la finalidad de visibilizar el arte local. La muestra fue coordinada con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, FADU, UBA, y se expusieron obras de los alumnos y egresados premiados de sus carreras de diseño de indumentaria y diseño gráfico. Esta exposición contó con la colaboración y apoyo de Carlos Venancio, Verónica Fiorini, y Verónica Arditi, decano, directora y coordinadora de las carreras de diseño de indumentaria y diseño textil, FADU, respectivamente. Durante este encuentro, Fabiola Yáñez eligió un look formal con con camisa en polin de algodón blanco con maxi cuello y puños con gemelos de perlas, que acompañó con una falda pénsil negra, del diseñador Pablo Ramírez. Los zapatos también de Ricky Sarkhani. Los zapatos también de Ricky Sarkhani.